Amigos, hace unos días, Tres Grupero, Televisa California, Canal 4, fue de los medios privilegiados cubriendo el festival 5 de mayo, La Que Buena, desde el corazón de Los Ángeles. Importantes celebridades, dando brillo a tan destacada celebración. Ese mi querido Félix, que gusto saludarte. No, por el saludo, estamos en este evento organizado por nuestra empresa, que es Estrella Media, que comprende las estaciones de radio, si no las más populares, una de las más populares, La Que Buena, La Ranchera, donde yo estoy, y Canal 62. Y felices de compartir con este maravilloso público que ha venido a festejar el 5 de mayo. ¡Que viva el 5 de mayo! Oiga señorón, y estuvimos acompañándolo en la realización de su nueva película, su nuevo documental, algo muy importante en su vida, digamos, profesional. Fíjate que Armiro Solano, un gran empresario, se arriesgó en querer hacer una inversión, porque tú sabes que esto cuesta mucho, hacer un documental, traer un director desde México para que filmara todo lo que es mi vida. Y ya vamos casi, casi más de la mitad. Me falta solamente visitar esta semana que viene mi pueblo, porque pues un documental sin enseñarles dónde nací, dónde estudié, dónde empecé a trabajar como locutor, porque empecé en una zapatería anunciando zapatos, ¿no? Y vamos a filmar eso, que es lo que resta, para que ya se termine y se edite debidamente todo y a ver cómo queda este documental que hemos hecho con mucho cariño y respeto. México, un país para celebrar. Lo más destacado es el soleado día, la música y el talento de México. Pues lo que me está más de moda, las redes sociales, dígaselas a la gente, para que gente de todo el mundo que lo sigue y lo conoce, pues lo encuentre a través de las redes. Sí, pues en todas las redes estoy como Humberto Luna, Humberto Luna Style, Humberto Luna en Instagram, en Twitter, en, ¿qué más? LinkedIn, etcétera, etcétera. Con mi nombre, ahí me encuentran. Muchas gracias, señor. Un placer, saludarles. En la cámara, Jair Garduño y Carlos Viveros. Postproducción, Roberto Valentín Buelna Ochoa. Soy Félix Castillo, enviado especial Televisa, California.